... Buenas noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos, como todos ustedes muy bien conocen, aquí en Interalmeria Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy jueves nos acompaña la portavoz del equipo de gobierno y también concejal de presidencia y planificación, María Vázquez. María, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida a Interalmeria Televisión. Gracias a vosotros por invitarme. Es un placer tenerte una vez más con nosotros. Muchos temas encima de la mesa. Poco tiempo, vamos a ver si vamos directamente al grano. Importantes las propuestas que se han presentado esta mañana de los fondos Next Generation, que ha presentado el Ayuntamiento. Pero antes siempre, por comenzar con los datos del COVID. Que es verdad que hemos pasado en la jornada, ya pasamos a nivel 1. Desde hoy las cero horas estamos en nivel 1 de estado de alarma. En el que, bueno, los datos 43 contagiados en la jornada de hoy tan solo. Es verdad que somos la provincia que menos contagios tiene de toda Andalucía. Dos hospitalizados, unos más en UCI. Esto nos tiene que hacer relajar, por mucho que hayamos pasado a nivel 1, ¿no, María? No, porque además por esta fase ya hemos pasado. Nosotros el año pasado nos pasó lo mismo. En esta fase teníamos muy buenos datos, era todo muy alentador y luego tuvimos un repunte de los contagios. Es verdad que no es lo mismo, es verdad que ahora el porcentaje de vacunación va subiendo y la Junta de Andalucía, yo creo que somos de las provincias que más vacunaciones tienen. Ayer era el récord, 8.235 vacunas en solo 24 horas. Exactamente, efectivamente. Si yo veo que me llaman ya, yo creía que era dentro de dos semanas y me han dicho... Yo he tenido la oportunidad, yo he pasado domingo, ya he pasado por... Sí, bueno, el escenario no es el mismo, pero bueno, nosotros tenemos que ser siempre prudentes porque todavía hay medidas restrictivas, todavía hay aforos y lo que no podemos permitirnos es todavía que tengamos un repunte y que tengan que ponerse mayores restricciones, endurecérselas en medidas y que volvamos a dar un paso atrás, ¿no? Ya que estamos en este punto, que es la polio de salida para una normalidad, vamos a intentar mantenerla siendo todos prudentes. Exactamente, mucho sentido común, como siempre dice el alcalde, responsabilidad y sentido común a la hora de salir a la calle porque ahora los aforos son un poquito más abiertos, en vez de 6 son 8 personas, dentro o fuera son 10, o sea, se modifica lo que es el aforo por estar en ese nivel, pero no hay que lanzar las campañas. Vamos a respetar lo que ya nos queda poco. Exactamente. María, antes de entrar a los fondos Next Generation, que me he quedado siempre a la edad, Next Generation, vaya... Todo el mundo de Almería ha hablado de lo que ha acontecido ayer por la noche en Girona, ese partido de fútbol, estábamos tan ilusionados, y finalmente vaya para Valos, 3-0. Pues sí, ha sido un jarro de agua fría para todos los almerienses, pero bueno, peores cosas se han visto y hemos remontado, me refiero, no queremos que la gente pierda la fe y hay que animar a que sigamos ahí apoyando al equipo, apoyando a los jugadores. Póximo sábado es la vuelta. Pero claro, ahora ellos tienen que dar en lo de pecho, nosotros echamos el resto, el ayuntamiento, la afición, pues todos los almerienses nos hemos volcado y les pedimos a ellos que, por favor, que yo entiendo que ellos también lo habrán intentado, pero necesitamos que lo intenten con muchísimo más ahínco para el partido de vuelta y que puedan dar un campanazo ahí, porque si no, me parece que nos vamos a quedar fuera. Y no, no lo merecemos. Sí, efectivamente, pues iniciamos ayer ese playoff finalmente y bueno, pues una derrota contundente que esperemos que, bueno, el sábado a las 9 de la noche esté de los Juegos Mediterráneos 1.500 personas afortunadas que pueden ir al campo y que nos den esa alegría. Que no podemos permitirnoslo, que el Girón ha salido mucho más motivado de nosotros y en los 10 minutos nos dio ya el primer castigo. Parece futbolera. Claro, si es que ellos están deportes. Estuvieron deportes de unos meses. Como concejal de deportes. Claro, entonces lo que tenemos que intentar es que nuestros jugadores salgan muy motivados, que tengan claro que vamos a hacer un ataque acérrimo, que no dejarles que se atrincheren en la defensa y romperles toda la estrategia. Da gusto hablar con personas que saben de fútbol. Dice, claro, si es que yo voy a ser como concejal de deporte, lógicamente. Bueno, esperemos que la Unión Deportiva de Almería el próximo sábado de ese campanazo y pueda llegar a esa final que tanto deseamos. Ahora sí, vámonos a esas propuestas que está mañana la alcalde de Almería. Para que explique un poco muy bien en qué consiste esto, porque son unas propuestas a petición del Gobierno de España. Sí, bueno, vamos a intentar explicarlo muy bien. Y es que para conformar las convocatorias que van a salir, para diseñarlas, lo que hizo el Gobierno Central, y lo sigue haciendo todavía con algunos temas concretos, es solicitar a los municipios, que son los que mejor conocemos la sociedad y la economía de nuestro municipio, pues que le diéramos sugerencias, ideas, necesidades y proyectos para que ellos pudiesen elaborar luego las convocatorias. Entonces, el Ayuntamiento de Almería ha hecho un gran esfuerzo por presentar 26 proyectos, que son manifestaciones de interés. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros hemos presentado 26 proyectos. 20 a los ministerios por más de 101 millones de euros y 6 a la Junta de Andalucía por más de 168 millones de euros. Esto es una declaración de intenciones. Le hemos puesto en bandeja los proyectos que, una vez escuchado el plan estratégico, que ya la tenemos diseñado, el modelo de ciudad que se quiere, que quieren los almerienses, y sabiendo las necesidades actuales que hay y que encajan con la economía circular, con la sostenibilidad, con la inclusión, con la línea de los Next Generation, pues lo hemos presentado todo porque tenemos fe en que nos van a tener en cuenta a la hora de diseñar esas convocatorias. Por eso, esto no nos da punto. Por haber presentado todos estos proyectos y todo este trabajo que han elaborado las áreas, los técnicos, los profesionales, no quiere decir que nos lo vayan a dar. Ni siquiera que la convocatoria vaya a ser ad hoc. Pero, pues lo que queremos hacer, por supuesto, es que nos tengan en cuenta y cuando saquen las convocatorias hay que ver qué criterios de financiación tienen. Porque, claro, no es lo mismo que nos financien el 100% que que digan que solo nos van a dar el 50%. Claro, de 168 millones, y hay que recordar que el plazo es a 31 de diciembre de 2023, pues no hay ni tiempo material ni dinero que el ayuntamiento pueda soportarlo. Entonces, cuando saquen las convocatorias, pues todas estas ideas que le hemos dado y que entendemos que van a atender nuestras necesidades, pues tendremos que seleccionar qué proyectos podemos presentar dependiendo de su de la cofinanciación, de los plazos, de los criterios de acceso que pongan. Y nosotros lo hemos presentado lo más completos posible, con memorias, con datos, hablando de todo lo que ya hemos hecho en ese sentido. Por ejemplo, en temas de economía azul, en temas de biodiversidad, en temas de sostenibilidad, en temas agroalimentarios también, pues todo esto de simbiosis agrícola. Nosotros ya lo hemos presentado lo que estamos haciendo para que vean que ya hemos avanzado y que tengamos más posibilidad de acceder a la convocatoria. ¿En qué se basan esos proyectos fundamentales? ¿Cuál creéis que serían muy beneficiosos para la capital almeriense que pudieran salir? Y fundamentalmente, claro, también tener en cuenta lo que tú bien comentabas, que es que no es lo mismo que te den el 100%, que te doy el 70-30% y tú buscas 3, 4, 5 millones que en estos instantes tampoco se pueden pintar. Pues mira, los proyectos versan todo por el tema de transición ecológica, movilidad sostenible, cohesión social, transformación digital y fomento del empleo. Entonces, teniendo en cuenta esas premisas para hacer una Almería más verde, más ecológica y más apoyada en la digitalización, hemos presentado muchos planes muy interesantes de temas de economía circular para el sector agrario, que esto es, por ejemplo, tengo por aquí para que no se me olvide nada, temas de gestión del agua y de la energía para optimizar los recursos, para mejorar los procesos productivos, para la sostenibilidad de envases, para modificarlos en base de un solo uso, para nuevos productos a partir de los residuos, que esto es muy importante, hay residuos como, por ejemplo, los residuos sólidos, que no tienen ningún solo uso y que tienen que ir acumulándose, bueno, pues a través de una biorefinería que hemos presentado, eso se convertiría en combustible para luego. Entonces, y otros productos que son residuos, podríamos tener inversores externos, que ese producto, por ejemplo, lo utilicen para compostaje. Entonces, claro, la idea es, esa es la economía circular, ¿no? De movilidad sostenible, pues por supuesto, bajar todas las emisiones, emisiones cero, hay un proyecto que hemos presentado en Nudo Norte, que está enmarcado dentro de las mejoras del transporte y reducción de emisiones para la conexión con la A7, otro muy bonito que nos va a gustar mucho a ti y a mí, que es para la conexión viaria y el transporte en el Parque Natural de Cabo de Gata, mejorando la red ciclista, un transporte sostenible, y bueno, hay tantos que no te los puedo resumir los 26, pero sí que van dirigidos a todas estas líneas principales, ¿no? Muy a sostenibilidad, a la baja de las emisiones, a la cohesión social, a la generación de empleo, y sobre esa línea han versado todos los proyectos. ¿Cuándo se puede hacer realidad el que digan estos son los proyectos, las convocatorias, para presentar esos mismos proyectos? ¿Hasta cuándo tenemos? Sí, bueno, ahora mismo sabemos que en breve van a salir tres convocatorias. En breve nos han dicho que en verano y después de verano, en septiembre posiblemente. Y las tres que nos han anunciado que va a salir es turismo sostenible, digitalización de la administración y movilidad sostenible. Entonces, nosotros ya estamos... Ni siquiera sabemos cómo va a ser la convocatoria, pero ya estamos trabajando en los posibles proyectos. Entonces ya toda la área, basándonos en estos proyectos que hemos presentado y esperando qué financiación tienen... Vamos, esto es como una especie de hoja de ruta que el ayuntamiento hace para decir, bueno, ahora que me vengan las convocatorias y nosotros vamos a intentar presentar a cada una de esas convocatorias estos proyectos. Ahora todos estos proyectos que son sugerencias que les hemos hecho de nuestras necesidades, pues esa convocatoria, si se adapta a nuestras necesidades, perfecto, porque se va a presentar tal cual. Pero si tienen algún condicionante que han tenido en cuenta otros municipios, que no sean nuestros, que no encajamos, pues tenemos que ir adaptando los proyectos y priorizar, ¿no? Porque es evidente que con esta cuantía tan enorme de 270 millones de euros en dos años, porque el 21 está a punto de exceso Ecuador, pues tenemos que elegir con conciencia, porque no somos un ayuntamiento responsable con los fondos y tenemos que saber qué porcentaje de financiación tenemos que poner nosotros e ir a ese proyecto. Pero siempre está basado esto en nuestro plan estratégico, en lo que decidieron los profesionales y los ciudadanos en el mayor proceso de participación ciudadana de la historia de Almería. Efectivamente, en ese Almería 2030, esa oficina, que es la que elabora todos esos proyectos, que lleva a cabo todos esos proyectos. Bueno, pues esperemos que finalmente esto pueda salir adelante, ¿no? Cuantos más salgan, mejor, lógicamente. Sí, además nosotros, de hecho, hemos presentado todos estos proyectos porque tenemos fe en que se nos considere la idea y que las convocatorias vayan un poco diseñadas para nosotros. O sea, que tenemos esa ilusión. Esa ilusión, esperemos que sí. María, otro tema importante. Además, ayer tuve la oportunidad de entrevistar a Amparo Ramírez, la concejal del Partido Socialista, que criticó mucho al equipo de gobierno por una reunión que habían mantenido el Grupo Municipal Socialista con los bomberos, los sindicatos de bomberos, por la situación en la que se encuentran, que si están olvidados, que si falta personal. El Parque de Bomberos de Almería, en este caso el Ayuntamiento, va a ampliar la plantilla. Cuéntanos. Bueno, esto yo querría aclarar que este tema se lleva trabajando mucho tiempo. Si el Partido Socialista hubiese preguntado al equipo de gobierno como llevamos, porque no se ambienta la plantilla de la noche a la mañana, hay que hacer estudio económico, y más en la situación económica en la que se halla ahora mismo la ciudad, y que hay que optimizar los recursos y dedicarlos a otras cosas. Entonces necesitábamos informes previos para saber cómo se podía materializar la ampliación de la plantilla. Y ya efectivamente, cuando el alcalde tuvo todos los datos, efectivamente, pues vamos a aumentar ese bombero más, con los tres que ya hay en Jergal, por el convenio que se hizo con Diputación y que se lleva firmando varios años, que eso lo hizo este partido político, consiguió que ingresaran 900.000 euros por prestar un servicio que estaban pagando los almerienses hasta ese momento. Y yo, claro, por supuesto que la idea es muy positiva, yo creo que el Parque de Bomberos se ha quedado muy tranquilo con este efectivo. Se van a incorporar nueve bomberos ahora también en una oferta de empleo público y se va a adaptar a las necesidades que tiene la ciudad de Almería con respecto a número de bomberos de servicio. Pero que si el Partido Socialista está tan preocupado por los bomberos, lo que debe hacer es a su compañera de partido que gobierna, Níjar, lo que tiene que decirle es que ponga en marcha cuanto antes su servicio de bomberos, porque nosotros como Almería estamos prestando el servicio de bomberos en el municipio de Níjar, que es el más grande de España en extensión, y lo estamos prestando nosotros gratis. Entonces, o que se ponga cuanto antes a ese parque o que nos dé dinero, porque ahora mismo nosotros, los almerienses, pagamos el servicio de bomberos de Níjar, de nuestros impuestos. Que si el Partido Socialista está tan preocupado, lo que tiene que hacer es apremiarle a la alcaldesa a que pague todas aquellas tasas que le hemos estado remitiendo sobre el servicio de bomberos que le hemos prestado, porque es el servicio a Níjar, es el mayor servicio que se hace fuera de la provincia, el mayor número de servicios es al municipio de Níjar. Entonces, bueno, pues yo insto aquí desde la solidaridad de la corporación, de todos los concejales, a que insten a la alcaldesa, a que se pongan las pilas. Y además, mañana se va a llevar, como tú bien comentas, ese 4 de junio se va a publicar en el Boletín Oficial de la provincia la oferta de empleo público para esas tres nuevas plazas, para la plantilla de bomberos, junto a las seis de la oferta de empleo público anterior. Claro, que sumarían los nueve, más el compromiso del alcalde, del bombero, de llegar a los catorce. Y además, el alcalde se ha comprometido a que en momentos punta, que el parque de bomberos, yo también he estado en servicio de bomberos. Sí, claro, por eso digo, también conoce el P, el tema personal. Claro, como en toda la ciudad, hay momentos punta. Tenemos la temporada de verano, que es temporada de incendios, tenemos también enero, que es un mes fuerte. Entonces, se ha comprometido a que, entendiendo la demanda que hay, para asegurar la seguridad de los almerienses, la integridad física, pues se va a aumentar hasta 15 en momentos puntuales, ¿no? Previo informe del jefe de bomberos, se podrá llegar hasta 15 en esos meses fuertes de trabajo. Es que, claro, trayendo a los concejales del Partido Socialista, o sea, alegremente, que si el ayuntamiento no se preocupa de la seguridad de los bomberos, el tema de la policía local, también más de lo mismo, que faltan muchos efectivos, siempre falta de efectivos, falta de efectivos que hay, tanto en policía como en bomberos. Pues sí, es una pena, porque es un poco de desconocimiento del trabajo que se hace, claro, porque, como comento, ¿no? Llevamos meses, llevamos varios meses trabajando en este tema. Claro, que esto no se anuncia de un día a la mañana, de la noche a la mañana, es decir, voy a meter tres más, o seis más, o... No, y la oferta de empleo público, llevan sus trámites, sus publicaciones, sus plazos de publicaciones, los plazos de alegaciones. Entonces, esto tiene su trámite. Además, para dotar de presupuestos hay que hacer modificaciones presupuestarias, que también... Bueno, lo saben, yo, es una pena que a veces se suman a iniciativas que saben que son positivas para la ciudad, y otras veces hacen estas cosas con desconocimiento total de que ya se está trabajando en ello y que se iba a solventar. Hemos tardado un día en decir ya lo que teníamos resuelto antes de que saliese el Partido Socialista. Claro, o se conoce la noticia y dice, antes de que la saque el equipo de gobierno vamos a salir nosotros. Claro, es que la inmediatez de las redes, eso ya no se puede contrastar. Claro, enseguida te puede ir a la puerta y lo sube a Facebook en cinco minutos. Pero si hubiesen preguntado al equipo de gobierno, que desde aquí les recomiendo que, ante una cosa de estas, sean leales al ayuntamiento, ¿no? Ya no el equipo de gobierno, al ayuntamiento y a los técnicos que están trabajando en estos expedientes, y pregunten cómo vamos. Entonces, seguramente, pues, no saldrían dando esas falsas noticias y alarmando a la sociedad. La última, María. La situación de... Bueno, se llevó a pleno el otro día una moción que presentó el Partido Popular, en este caso para el rechazo a esa implantación de los peajes, de que se pongan los peajes, pero es que no hemos encontrado que en la jornada del pasado lunes ya vemos cómo la factura de la luz vuelve a subir. O sea, el gobierno de España, cuando criticaba el Partido Socialista al PP porque se subió un 4% la tarifa de la luz, ahora se sube un 44% y ya no pensamos incluso en por qué se sube, sino quién es la persona que está limpiando, fregando o poniendo la lavadora o planchando, etcétera, etcétera. Bueno, y es que eso ha sido tremendo. Lo que pasa es que, claro, los españoles tenemos memoria, tenemos memoria, y hace la memoria reciente y en los medios de comunicación está, y ahora están poniendo vídeos incluso de Podemos, lo que decía. Sí, lo que se decía. Lo que decía y lo que dice ahora, que están gobernando. Lo que decía que iba a hacer y lo que hacen cuando ellos ya tienen un escaño, tienen un asiento, pues dista mucho lo que ver. Entonces, no se puede predicar que lo que queremos es que los españoles tengan mejor calidad de vida, que se supone que van a bajar los impuestos, y lo que hacen es endurecernos la presión fiscal. Y por eso, claro, llevamos lo de los peajes, pero ¿cómo nos van a pagar por la autovía y por la autopista? Pero pues si por la autovía ya se pagó en su momento, porque ha sido con los impuestos de los españoles, que no tenemos una fábrica de hacer dinero, entonces ahora pagar doblemente eso por un servicio que ya tenemos gratuito, la vasolina va a subir, si empezamos a enumerar todo lo que nos van a subir, pues yo espero que la sociedad aprenda que somos, es verdad, que al final tenemos memoria, que ya estudiamos, que ya leemos, que ya nos informamos sobre, además con un amplio abanico de posibilidades para acceder a la información, y espero que se den cuenta y recapaciten antes de hacerlo. Sí, porque aquí el gobierno solamente, o hablamos del 2050, de proyectos para el 2050, o hablamos del 36, que es lo que más le gusta al Partido Socialista. Claro, pero es que en la situación en la que estamos ahora mismo, lo que hay que hablar es de lo que está pasando inminentemente en España, y lo que hay que propiciar es una recuperación económica. A todos los sectores que han estado aguantando a pulmón durante el año y medio, o sea, acabo de leer también que acaba de renunciar el Ministerio de Turismo a una subvención de creo que son 7.000 millones que daba Europa, porque dice que ya lo tienen todo hecho en el turismo. Cuando el turismo está, bueno, de capa caída no es tremendo, tienen todavía sostenidos los ERTE, están abriendo, no están abriendo todos los hoteles, sino de poco a poco las grandes cadenas, o sea, es un desastre. Todavía no sabemos si van a poder venir turismo fuera, porque no nos han dicho si vamos a abrir esa posibilidad sin tenerlo en cuarentena. Entonces, claro, es todo tan incierto que decirnos que en vez de ayudar al turismo van a renunciar a esa ayuda de la Unión Europea y encima nos van a subir los impuestos, qué bueno es para echarse a la calle. María Vázquez, concejal de Presidencia y Planificación, portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de Interalmería. En cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente para ti. Lo mismo digo, volveré. Gracias. Aquí te esperamos, muchas gracias. Buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana viernes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los mágicos que desearles que va a ser una feliz noche.